Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es martes. El día de hoy vamos a platicar de las emociones, pero de una manera diferente. Les traigo el avioncito de las emociones. Para poder realizarlo necesitamos quises de colores y, por supuesto, nuestro papel mojado para poder marcar la casilla en la que estamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar chicos, espero que estén listos. Tenemos que pararnos justo en donde empiezan nuestras casillas, el avioncito de las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, tomaremos nuestro papel mojado y lo lanzaremos a una de nuestras casillas, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, mi pedazo de papel cayó en la casilla número 3. En la casilla número 3, 1, 2 y 3, está la emoción del miedo chicos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción que recurre todo nuestro cuerpo y que nos hace estar en alerta. Cuando nosotros tenemos miedo, lo único que queremos es meternos debajo de una cobija o hacer nuestro cuerpo un caparazón para poder protegernos. En este caso, nos gustaría que mamá o papá viniera y nos diera un fuerte abrazo y nos diga que todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Ahora, mi papel ha caído en la casilla número 9. Bueno, en la casilla número 9 se encuentra nuestra emoción de tristeza, chicos. Cuando nosotros nos sentimos tristes, casi todo el tiempo estamos decaídos, no tenemos ganas de hablar con nadie ni de comer y nada nos hace sentir bien. Bien, para cuando sentimos esta emoción, casi siempre terminamos llorando. Ahora vamos de regreso. Mi pedazo de papel ha retrocedido casillas y ha caído en la número 6. En mi casilla número 6 se encuentra mi emoción de sorpresa. Cuando sentimos esta emoción, normalmente es cuando alguien nos tiene un obsequio o regalo y esto nos hace sentir muy bien. La sorpresa es una emoción muy divertida y casi todo el tiempo hacemos este rostro. ¿Lo ven? Es genial. Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, mi pedazo de papel ha caído en la casilla número 1. Vamos a seguir avanzando. ¿Les parece bien? En mi casilla número 1, chicos, se encuentra la emoción de la felicidad o alegría. En mi casilla número 1 se encuentra la emoción de la alegría. Cuando nosotros nos sentimos alegres, normalmente siempre tenemos una sonrisa en nuestro rostro y nos dan muchas ganas de brincar y abrazar a todos. Perfecto. Ahora vamos a seguir avanzando porque todavía nos falta una emoción más. Mi pedazo de papel ha caído en la casilla número 4 y 5. Vamos a ver qué nos trae. Muy bien, chicos, por último y no menos importante, en la casilla en la que estoy en este momento es la casilla de la ira. Cuando nosotros nos sentimos enfadados, nuestro rostro se pone rojo y nosotros siempre tenemos connos de gritarle a alguien. Por eso es importante que cuando nos enfademos, respiremos profundamente para poder tranquilizarnos. Muy bien, chicos, ahora que ya saben un poco más acerca de las emociones, espero que pongan en práctica estos consejos que les he dado. Ahora los voy a dejar con nuestra siguiente actividad. ¡Nos vemos! ¡Hola de nuevo, chicos! Ahora sí, llegó el momento de cantar una canción muy especial. ¡Acompáñenme! Si yo estoy contento, brinco y brinco y aumento. Si yo me enojo, pataré y me encojo. Si tengo miedo, no me veo. Ni salir a jugar, me calma la tranquilidad. Mi corazón es como una casita. Muchas emociones guardo en una cajita. Y si tú quieres, y puedes, las vuelves a contar. Tra-la-la, tra-la-la. Muy bien, chicos. Con eso terminamos nuestras actividades de este día. Nos veremos el día de mañana. ¡Bye! Adiós.